¿Cómo están amigos de hoy 89.7? Un gustazo saludarles, soy Gustavo Tello y un gustazo por supuesto recibirlos a todos los que se vayan conectando en este momento en estas entrevistas exclusivas que tenemos siempre en hoy 89.7 y hoy es un día especial porque justamente vamos a platicar con unos de los integrantes de lo que va a ser el nuevo 90s Pop Tour que además si creías que lo habías visto todo pues no tienes ni idea porque obviamente nos van a traer cosas muy diferentes y para que nos platiquen de todo esto vamos a presentar nuestros invitados el día de hoy por un lado tenemos acá mi querido Alan de Magneto ¿Cómo estás mi querido Alan? Bienvenido. Hola, hello chicos, ¿Cómo estás hermanito? Pues yo feliz, feliz de verte, de 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 verte bien, de verte saludable que eso es lo importante mi querido Alan y también vamos a recibir por otro lado a mi querido Sergio Farrell de Cabá y mi querida Angie Tadei de JNS que andan por acá también juntitos, míralos, eso es todo. Hola, hola. Qué gusto saludarlos. Estamos separados pero no lo logran. No, de hecho, de hecho fue una casualidad que 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 estuviéramos los dos en el mismo lugar. Yo no sé qué hacer aquí, ¿No? Claro, qué qué bueno que se encontraron muchachos, un gusto para la entrevista. Oigan chicos, pues qué qué padre verlos, que me me da gusto verlos tan tan sanos después de una pues unas este días bastante complicados y ahora como se encuentra la situación de la pandemia pues pues fuerte zona pero me da gusto verlos bien saludables y este pues bienvenidos a Oye y por favor para que nos platiquen de qué se va a tratar este noventas pop tour porque todos jurábamos todos jurábamos que que ya no iba a haber noventas pop tour. Todos jurábamos que que nos habíamos despedido incluido nosotros. O sea, realmente pues era la o sea, hicimos el último concierto pensando y cada quien en en sus propias giras en en sus proyectos en lo individual y y y nada nos cayó la pandemia hemos aprendido un montón de todo este tiempo estamos ilusionadísimos y esperanzados con con lo que viene y definitivamente el regreso del noventas pop tour eh creo hablo por por las jotas pero creo que también por todos todos los grupos que y solitas que tenemos en el en el escenario esta vez eh es la forma de regresar en equipo eh jugando y compartiendo nuestras canciones en el escenario eh haciendo estos vetos divertidísimos y diferentes y así y que la gente pueda disfrutar tanto como nosotros ahí arriba el boleto de un artista y llevarte a todos a todas estas grandes leyendas y celebridades que que vamos a tener en el noventa pop tour ¿no? Entonces era era la forma de regresar para nosotros y estamos sumamente ilusionados y agradecidos con con una tener esta oportunidad de una vez más claro oigan pero ¿cómo cómo cómo es eh o cómo se da que por ejemplo cuota en ese estado desde un principio de los noventas pop tour digo y bajita la mano ya son varios años me quedan allí o sea empezaron con con el dos mil siete empezaron con esto y por ahí oye y ya y ahora se sigue manteniendo ¿cómo cómo se da este por ejemplo de todos los que se van o cambiaron esté dijeron no yo ya no quiero entrarle o cómo cómo se da toda esta pues eh Conjunción de talentos. Bueno, creo que a nosotras el estar en Casa Bobo nos tienden así como en el checklist. Las fotos van, ¿por qué van? Las fotos infaltables, ¿no? Sí, o sea, finalmente la producción es de Bobo y pues nosotros estamos firmadas con ellos como management. Y nada, obviamente te corren la invitación, pero ya hemos conversado con Alan, con Serge, con todos, de que la invitación fue sin dudar. O sea, todos aceptamos al momento. Era como, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Sí, creo que como dice Angie, después del tiempo tan complicado de pandemia que llevamos, creo que todo, no nada más nosotros, sino creo que todos, la manera de empezar con todo, de reactivar todo, es haciéndolo juntos, ¿no? No podemos hacerlo cada quien por su lado. Creo que nosotros simplemente vamos a ser un ejemplo de cómo se van a dar las cosas en todas las industrias. Y un poco también como somos los últimos en realmente reactivarnos. La industria del entretenimiento fue de las más castigadas, sobre todo de todo el entretenimiento en vivo. Teatro, cine, conciertos, sobre todo conciertos masivos como el 90's Pop Tour. Pues también como que tomamos los ejemplos de todas las otras industrias que se han ido reactivando. Y creemos que es en definitiva la manera de hacerlo el 90's Pop Tour, al cual los cabas nos sentimos completamente afortunados de que nos hayan invitado. Es un concepto que siempre ha sido así, es un concepto que siempre ha invitado a todos aquellos artistas de los 90's y ahora expandiendo un poco la gama generacional. Pero siempre han estado todos invitados. Entonces creo que se ha manejado muy bien en cuanto a las sorpresas que se tienen en cada uno de los conciertos, en los actos que han ido cambiando de una etapa a otra. Ahora en esta cuarta etapa con Ana Torroja, con Eric Rubin, con Benny Barra, con Sentidos Opuestos y con Linda Subiéndose. Ya se vuelve una fusión de todos los conceptos de los 90's que se han creado en los últimos años. Y definitivamente creo que vamos a estar arriba del escenario con un repertorio muy poderoso, muy, muy poderoso. Las canciones que se han escogido, no tienes una idea de cómo estamos emocionados de que la gente pueda vivirlo una vez más, que pueda vivir el 90's Pop Tour una vez más. Ahora con este repertorio, obviamente con Magneto que repite, con Kavá que repite, con las Jotas que no se bajan, por más que les dicen ya bajen. Por más que les dicen ya bajen. Y mi querido Alan, ustedes cómo sienten, por ejemplo, digo, obviamente sabemos que, por ejemplo, en el 90's Pop Tour lo que la gente quiere ir a ver, pues obviamente son los grandes hits de todos ustedes, ¿no? No importa que se repitan, o sea, este es un show que la gente va porque le gusta cantar lo mismo siempre, ¿no? Y lo disfrutamos tanto y volvemos a cantar y todo. Pero, ¿ustedes cómo han sentido, mi querido Alan, también, pues empezar a tomar tal vez alguna otra versión o de sus mismos hits de Magneto, ahora ya buscaron otras formulitas. Así que si una vez cantamos ahí con los suavecitos, ahora con las Jotas, ¿cómo está ese rollo? Pues fíjate, mi querido, que más que por multas, es una gran experiencia de vida el estar en un escenario y voltear al lado y ver a Sergi, ver a tus hermanos de vida y ver a artistas que admiras, ¿no? Ver a alguien como, por ejemplo, ahorita no es porque esté Sergi aquí, pero he tenido oportunidad de estar en el escenario con él, compartiendo desde con Alfonso Pichardo, con el buen Pich, con este ahora sorpresas que me muero de ganas de decirles, pero bueno, apenas nos estamos enterando y no les podemos adelantar casi nada, pero van a ser sorpresas para la gente que no se esperan y son experiencias realmente de vida estar en un escenario al lado de una persona, pues que en algún momento de tu vida su música te acompañó, es realmente un sueño, para mí es un sueño hecho realidad, ¿no? Hay verdaderos talentos y leyendas arriba del escenario, digo, con nuestras queridísimas JNS, pues ¿qué te puedo decir? Todo el cariño y la admiración y todo, y el kilometraje que ya tenemos recorrido, a pesar de que, como bien dicen, ellas iniciaron, fueron partes de las iniciadoras de este sueño que los hermanitos, los hermanos Boroboy iniciaron, y a lo cual estamos muy agradecidos. Entonces, ¿qué siento? Siento mucha emoción, siento una expectativa, como te diré, siento muchísima emoción, mucho agradecimiento y muchas ganas de estar ahí. Tengo muchas ganas, desde la gira pasada me quedé con ganas de cantar más con más de mis compañeros, y bueno, ya estaba estructurado el show de esa manera, y era un tren que ya iba con un rumbo, y ya llevaba una inercia y una velocidad, pero ahora que se está creando esta nueva etapa, decirle a la gente que es una nueva etapa completamente distinta, o sea, es otro animal completamente de lo que vio la gente, abrazado de esta increíble infraestructura, de este increíble monstruo que es todo lo que van a ver, todo lo que llamamos en el argot artístico, todos los fierros, todas las luces, el escenario, toda esta maquia que vamos a poder volver a compartir con el público, pues acompañado, o bueno, de la mano de toda esta música, que a nosotros mismos nos acompañó, ¿no? O sea, canciones de Benny Barra, que yo mismo, que mi novia, bueno, mi mujer ya, este, me ha regalado. Que se dedicaban, ¿no? Bueno, inspiración, por ejemplo, de Benny, es una canción que es nuestra rola, ¿no? Claro, claro. Y es algo que digo, me toque cantar o no esa canción con Benny, va a ser un momento mágico que yo voy a grabarme, cantando en el momento que Benny está en el escenario, y le voy a mandar ese video a mi mujer, y va a ser un momento de los dos. Entonces, ya ahí es, trasciende, ¿no? Ya no es un, nada más un concierto, se vuelve en una experiencia de vida, y, pues, con el feeling que traemos todos, de goosebumps, de regresar a ver a la gente, y la gente, obviamente, con las debidas normas y las debidas precauciones, pero con todas estas ganas y este hambre de regresar con el público, creo que va a ser algo... Fenomenal, señor. Por último, para mí, una experiencia increíble. Perdón. Claro. Oigan, ¿y cuánto...? Más bien, hablando justamente de eso, ¿cuáles son esas medidas que se van a tomar con la gente para que puedan disfrutar del concierto? Sin duda lo que la Secretaría de Salud nos indique, pero hoy por hoy, las que ya todos conocemos, ¿no? El concierto ahorita, hasta el momento, estaba vendiendo al 70%, no estamos atentos de abrir. Esperemos que para noviembre podamos abrir, porque de verdad los boletos están volando. Sí. Obviamente, el uso del tapabocas, lavarse las manos, la manitancia, etcétera, pero eso se lo dejamos ya a la gente de salud, que nos indique lo que venga ya para noviembre. Esperemos que la vacunación sea un poquito más ágil. Sí, vacúnense. ¿Saben qué? Que sí es importante, más allá de lo que vaya a pasar en el concierto, creo que la vida misma y la situación, cada vez más, nos pone en un lugar donde está claro que hay que vacunarse, ¿no? Entonces, a todo el mundo, si tienen la oportunidad, yo de verdad se los... Se los... Pido. No se los recomiendo, se los pido. Vayan, vacúnense. Por ustedes, por los suyos, por los niños, por aquellos adultos que quizá no se puedan vacunar o que tengan otro síndrome de inmunodeficiencia, simplemente para cuidarnos los unos a los otros y obviamente para poder salir y vivir la vida como se debe de vivir, ¿no? Y cantar a todo pulmón, obviamente siempre cuidándonos, como siempre lo hemos hecho, pero sí, hay que poner en nuestra parte también como para seguir regresando a la normalidad. Claro. Oigan, y por ejemplo, no, estas nuevas adquisiciones, por decirlo así, para el 90's Pop Tour, como Ana Torroja, que es, bueno, una leyenda de la música, y obviamente, por ejemplo, Benny, en este caso, como lo mencionaba Miquillo Alan, ¿tienen ustedes como que su propio método para ensayar? O sea, precisamente para evitar que haya tanta gente o no importa, ustedes ya hicieron sus pruebas, se juntan todos y a la goma, o unos días antes, ¿o cómo va a estar el rollo? Sí, los ensayos, los ensayos van a ir, van a por ahora, vamos a empezar como separados, cada artista por su lado, para tratar de evitar que estemos todos juntos, y conforme vamos llegando más cercanos a la fecha, vamos a empezar a integrarnos. Obviamente vamos a empezar a estudiar las transacciones que nos toca cantar de los demás artistas y demás, apenas ahora se está terminando ya el set list. Creo que también estamos todos ya vacunados. Todos, sí, todos los que, exacto, las pruebas una vez a la semana, por lo menos, todos, todo el staff y todos los artistas ya estamos vacunados, y los que no, seguramente se vacunarán en lo que empiezan los ensayos. Oiga, como qué emoción, está súper padre, ¿no? O sea, yo la verdad es que yo veo, yo veo así el nuevo cartel y me encanta, o sea, este, que, que además no, no es algo que digas, ay, ya vamos a volver a ver lo mismo y todo, sino que además es una emoción, porque además el rollo es, pues sí, conocemos todas las canciones que han cantado, ahora, ahora con qué nos van a sorprender, ahora qué combinaciones entre grupos, entre solistas van a ser, que eso, que eso es lo más divertido, ¿no? Digo, y para ustedes me imagino que significa un reto gigantesco, ¿no? Sí, es un reto, pero es un reto que se toma con muchísimo gusto, imagínate, como dice Alan, Son canciones con las que decimos yo, yo literalmente le debo mis ganas de cantar y de estar arriba de un escenario a las canciones de Mecano, por ejemplo, ¿no? Canciones que ahora voy a, voy a escuchar o voy a estar cerca de, o voy a poder cantar a las canciones de Timbiriche, que tanto Benny como, como Eric van a estar ahí, cantando, entonces son grupos con los que yo desde, de, de niño jugaba, ¿no? Jugaba así a juntar a mis amigos, y ahora me toca. Ni a Linda ni a Sentido Supuesto. No, no, por supuesto que no, estoy hablando de, de mi infancia, ya Linda y Sentido Supuesto son canciones con las que, bueno, ya, ya me tocó otra época, ya me iba yo de antro, ya tengo otras, otras, este, otros recuerdos. Y con Linda, y con Linda, y con Linda está impresionante, porque realmente no había regresado a los escenarios en tantos miles de años, entonces, para los que somos tan linda, es, realmente, la habían mega pedido, o sea, de verdad, era de las artistas que constantemente la gente decía, pero Linda, regresa Linda, y la tuvimos invitada a un par de concertos, y fue una bomba. locura. Entonces, realmente todos estamos muy ilusionados de ver lo que nos va a traer a Bora Linda, en, en un momento mucho más duro de su vida, sin embargo, esta voz es inigualable, y sus canciones son tremendas, y bueno, todos estamos listos a, ¿qué quieres decir? Oye, y me quedó claro, bueno, sí, claro. O sea, ya los urgen. O sea, me imagino, es que pasó tanto tiempo, ¿no? Pasa tanto tiempo que de repente dices, ya, por favor. Por favor, porque todos los conciertos que hicimos digitales, oye, que no es lo mismo, así, ah, tenía la canción, y creo, 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 la energía de la gente, la vida que se genera entre el artista y el público, es, es, es inigualable, o sea, las ganas, y yo tengo que llegar a un concierto, o sea, me muero por, 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 en el, en el lugar que sea, como sea, ya la neta es que tenemos ganas de salir. Claro. No, y eso, y tipo, estas mismas cosas, ¿no? O sea, estas entrevistas que me encantaría que estuvieran aquí en la cabina, este, hasta eso, hasta eso ha cambiado, y pues sí, pero bueno, pues ni modo, eso nos toca, pero dígame, entre todos se llevan, digo, ya me queda claro que entre las JNS y los KBA se llevan bien, ah, jajajaja, o a unos. depende, depende, hay días, hay días, hay días, hay días, oye, mi querido Alan, ¿se llevan bien con todo? Claro que sí, por supuesto, pero obviamente hay, por ejemplo, con Ana Torroja, Ana, no tengo el placer de conocerla, bueno, la conocí, la saludé por primera vez, ahora que, bueno, hace algunos mesecillos, en mayo, que nos reunimos para presentar esto a los medios, y bueno, te lo juro que es increíble la sensación, es realmente, yo creo que, no, no creo, estoy seguro que es la sensación de un fan, como dice mi hermano Sergio, este, recuerdo, o sea, yo creo que, que la, pues mucho la piedra angular de la música pop, que nosotros conocemos como música pop, en el mundo hispano, pues viene desde ese acetato, que yo recuerdo la portada, que es un disco a números romanos, en blanco y negro, que fue el primer disco de, de Mecano, que se llamaba Mecano, bueno, desde, desde ese álbum, hasta lo que ha hecho, hasta, eh, Descanso Dominical, que fue, que está registrado en los Guinness, en los Guinness, en el libro de los Guinness, como uno de los álbums más vendidos en la historia, de la música en el mundo, como los discos, y toda la música, eh, que Ana, Ana, ha, ha, ha regalado a todos sus fans, eh, también, eh, ya, fuera de Mecano, en la gira con Miguel Bosé, es un artista que, como dice, o sea, como decimos, o sea, te ha acompañado, nos ha acompañado durante, muchísimos años, ¿no? En nuestras vidas personales, entonces, yo estoy seguro que, que va a haber, o sea, ya hay una química, ya lo, ya pudimos tener ese, ese gustito, que bueno, pues, va a ser algo increíble, yo creo que ya todos estamos en momentos en nuestras vidas, que lo que queremos es compartir la música, compartir ese amor, este, ¿qué te puedo decir de, 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 de este par, ¿verdad? De, de, de seres que tenemos aquí enfrente, pues, dos luces, eh, son puras lucecitas, es lo que yo veo, y, y, pues, es gente, gente muy linda, gente que, que con la que he vivido cosas, cuando compartes algo tan, tan público, y a la vez tan íntimo como el escenario, ya existe un bonding que, yo creo que, ni siquiera la muerte podría, podría superar, ¿no? Es una energía, y es un lazo invisible, que a lo mejor la gente, de repente, eh, no lo percibe, y yo creo que sí, o sea, sí lo percibe, pero a lo mejor, nos imaginan, ah, no, ellos son los magnetos, ellos son los estos, estos son los otros, este, artistas, tal, 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 no, ya, yo creo que ya estamos viviendo una situación y una experiencia en el mundo entero que nos enseñó esta pandemia, que es la experiencia de la unidad, y como comenzó, bien diciendo, mi search, eh, es, es juntos y unidos como vamos a pasar este, este momento difícil en que, por el que está atravesando la humanidad, y una de las grandes enseñanzas es esta, ¿no? este, juntos, ahora sí que, pluribusunum, o sea, juntos, podemos lograr muchas cosas y mucho más que, que, y trascender, y, y, y creo que esa es la mejor manera, esta nueva salsa de, llena de sabores y llena de, de ricura que le va a llegar a la gente, híjole, es que yo no me quiero, o sea, no me puedo, o sea, me imagino y sueño, te lo juro que en mis sueños están momentos, eh, simpáticos, chistosos, tensionantes, o sea, he soñado obviamente que llego y, y que no traigo el vestuario, y que, ese es bueno, ese es típico, vas, vas bien vestido de arriba, pero traes boxers abajo, y dices, no manches, tú vas a decir así, hasta, hasta momentos, que te levantas, que, que te levantas así, puta soñé que cantaba esta rala con este, güey, que admiro, ¿no? Entonces, creo que, eh, no, o sea, ya, ya, o sea, ya los quería, pero pues creo que ahora todos los voy a querer, nos vamos a querer mucho más, ¿no? Claro que sí, oye, se nota, se nota ese cariño, se nota esa buena vibra, se nota esa buena química, digo, obviamente, como en todos lados, ¿no? Este, pues, empiezan a ver ahí como, de que, ay, de repente no vino de buenas, y lo que sea, pero eso pasa en todos lados, y eso es lo, pero lo padre es que ustedes lo han sabido, este, manejar perfectamente, no, no, no por tanto, tanto tiempo, también, de, de, pues, de conciertos, de convivencias con los del grupo, con los de su mismo grupo, con los demás, o sea, esto ha sido un largo, un largo camino, y, este, y digo, la verdad es que a nosotros somos felices, o sea, los fans somos felices de verlos otra vez juntos, ¿para cuándo es la fecha exacta? Y, y este, y dónde se consiguen los boletos, chicos? Boletos, ¿no? Veintis, bueno, empezamos, empezamos en... veintiséis de noviembre, Ciudad de México, en la arena Ciudad de México, veintisiete de noviembre, en Guadalajara, auditorio Telmex, dos de diciembre, Veracruz, World Trade Center, cuatro de diciembre, Puebla, centro de exposiciones, y diez de diciembre, Monterrey, arena Monterrey, y pendientes de las redes sociales, porque estamos a punto de anunciar nuevas fechas para diferentes ciudades. Y felices, felices, felices de poder llevar esta gira a toda la República Mexicana, y probablemente vamos a hacer todo lo posible por también traerla a Estados Unidos y a Centroamérica, igual que la etapa pasada, así que felices de volverlos a ver a todos. Claro, hombre, ¿no? Y nosotros felices de verlos nuevamente en el escenario, ya los enseñamos, chicos. Pues sigan disfrutando sus presentaciones Angie y Sech, que están ahí derramando miel, ya los vimos. En los Mianis. Qué rico. Qué rico. Disfruten los días que les queda de vacaciones. No creas, acá estamos en un bootcamp para volver a agarrar condición para poder bailar las canciones, porque con eso del tiempo en pandemia, estamos apenas así, nos traen cortitos acá los entrenadores. Ah, bueno. No, sí, es que sí, también uno dice, estamos descansando y hoy entras a todo. Ay, pero qué. Y ahora se puso cañón. Sí, sí, me imagino. Ay, no, pues qué bueno, chicos, me da un gustazo verlos felices, contentos, ansiosos por esto, y además, pues saludables, que es lo más importante. Pues gracias, gracias por su tiempo, gracias como siempre, aquí estar en hoy 89.7, les mando un abrazote y nos vemos pronto en el noventa. Gracias, Alan, hermanito, te quiero. Besos, los queremos. Yo los quiero mucho, los extraño, ya los quiero ver. Igual, igual, nos vemos pronto. Gracias, hermano. Gracias, 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 gracias a Oye y allá nos vemos. Claro que sí, gracias mi Serge, gracias a mi Angie, y nosotros continuamos. Soy Gustavo, acuérdense que los boletos del noventa Pop Tour también te los puedes ganar aquí en hoy 89.7, así es que no se despeguen, nosotros tenemos mucho más. Gracias. Gracias.